Buscados en todo el mundo. El primer juzgado de investigación preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva y orden de captura internacional de los presuntos cabecillas de la peligrosa banda Los Plataneros. César Velázquez Montoya, alias Chino Malaco, su esposa Erika Rodríguez Arce, alias Erika, quien es investigada por el delito de lavado de activos y por ser el presunto enlace con malos trabajadores del Poder Judicial. La medida se logró gracias a que el equipo de fiscales de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, que lidera el fiscal William Rabanal, presentó audios, escuchas telefónicas, declaraciones de testigos con código de reserva y otras evidencias de que dicha organización cobraba cupos a través de un sindicato de construcción civil, contaba con un grupo de sicarios y subgrupos para sacar provecho de la venta de drogas y la usurpación de terrenos. La disposición judicial también afecta a Jorge Rebaza Leiva, quien se supone realizaba labores de sicariato y el cobro de cupos, a Cristian Rojas, alias Cachaco, acusado de encargarse de la venta de droga, lavado de activos y usurpación de terrenos, así como a Orlando Sánchez Alvarado, Otis Cabrera Loyola y Abel Zabaleta Aldea, quienes se dedicarían a invadir terrenos, cobrar cupos y a realizar extorsiones mediante el chalequeo de obras. Todos están profugos. Por otro lado, la policía y la fiscalía realizaron una requisa en la celda de Luis Rodríguez Arce, alias Chiquilín, cabecilla de dos plataneros, internado en un pabellón de máxima seguridad del penal El Milagro. Entre documentos de índole judicial, se le encontró varias listas con los nombres de sus víctimas de extorsión, así como de sus contactos, entre ellos un policía. La fiscalía sospecha que malos trabajadores del INPE serían sus cómplices. Gracias. 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 Gracias.